Vamos a ver, en español hay nombres contables e incontables. Los contables son los que los puedes contar, puedes decir uno, dos, tres, cuatro, los que sean. Por ejemplo, cuchara, tú puedes decir una cuchara, dos cucharas, tres cucharas, cuatro cucharas. ¿Vale? Pero no puedes decir lo mismo de pan. Dame un pan. No. Tú puedes decir, dame un trozo de pan. ¿Vale? Eso sí lo puedes decir. Entonces, a este hay que meterle una partícula. Tú no puedes decir, dame un vino. Tú puedes decir, dame un vaso de vino. Y esto sí se puede contar. Un vaso de vino, dos vasos de vino, tres vasos de vino. Tú no puedes decir, dame un agua. Tú puedes decir, dame una botella de agua. Entonces, estos son incontables y para contarlos necesita decir algo. Una botella, un vaso, un trozo. Te ponen aquí. Sin embargo, a ver, cerveza. Tú no dices, tráeme un vaso de cerveza. Tú dices, tráeme... Tampoco. Aquí puedes decir, tráeme una cerveza. Lo puedes decir. Y te entienden. ¿Vale? A lo mejor te preguntan qué quieres. ¿Un botellín? O una clarita. O un botellín. Puedes decir así. O una pinta, que es una cosa así. Pero eso solo si vas a Inglaterra. ¿Vale? Pero tú pides una cerveza. Y aquí te dan una botella de cerveza. ¿Vale? O lo que tengas. Un... Lo que tengas, ¿no? Lata no suelen dar. Si quieres pedir una lata, tenéis que pedir una lata. Lo que suelen tener son botellines de cerveza. O botellas un poco más grandes. ¿Vale? Ya está. Vale. Gracias.